Gracias por seguir con nosotros. Ayer yo reflexionaba sobre un elemento que en este espacio y en otros hemos hablado, de que los más vulnerables en la República Dominicana, pues el sistema está creado para negarles todo lo que les corresponde, al menos en los aspectos básicos, a los aspectos básicos que tiene que tener a su disposición la gente vulnerable y sobre todo la persona que está padeciendo alguna situación mental. En este escenario hemos hablado en otras ocasiones de cómo la salud mental en la República Dominicana no se ha priorizado y no es un tema en que las autoridades se centren porque es una situación que no genera, digamos, no es una obra visible. Los gobiernos se enfocan en infraestructura, en qué tú vas a construir para que la gente te recuerde, todo el mundo quiere construir algo que cuando pasen por ahí esto lo hizo tal presidente, esto lo hizo tal gestión, sin embargo, en las cosas que son intangibles, muy pocas veces se trabaja. Y yo quiero, hice esta introducción porque precisamente en el día de ayer, la jueza del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva al señor que se le imputa por la muerte del joven Joel, que hace unos días murió a consecuencia de una piedra precisamente que se lanzó desde el peatonal que está en la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero, o sea, próximo a la Máximo Gómez con 27 de febrero. Y esto que veía en el día de ayer, reitera el aspecto de que definitivamente los más vulnerables no tienen esta respuesta del sistema, ¿y por qué lo digo? En primer lugar, siempre reiterar que el hecho, lamentablemente, el fallecimiento de este joven es algo que no debió ocurrir, es una pena, de verdad, que a todos nos duele, porque definitivamente es un ser humano productivo que estaba, o sea, no es alguien que, aunque la gente a veces justifica o aplaude que a un delincuente se le mate, pero en este caso yo quiero hacer ese paralelismo en el sentido de que no estamos hablando de un delincuente que estaba en la calle, que estaba atracando, o sea, es una persona que se estaba desplazando y que su familia describen como una persona de bien precisamente por las cualidades de él. Sin embargo, ayer el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la medida de coerción contra el señor Máximo Gómez, quien es imputado, o se le acusa, de la muerte de Joel Cabrera Espinos. Y a este señor, en el día de ayer, desde un primer momento la policía habló de que es una persona que tiene una condición mental, es decir, un enajenado mental. La policía desde un primer momento lo dijo y lo ha identificado, de hecho, cuando lo detuvieron, la policía lo llevó y dijo que iba a ser asistido por una psicóloga. Esto, veamos los protocolos, ahí tampoco se cumplió, pero por lo menos se estableció esta parte. Pero, ¿qué pasó? Ese señor fue llevado ante un juez y por eso me he empleado a fondo y estoy esperando que salga la resolución de la audiencia, porque a prima fase uno puede percibir cómo este Estado, las responsabilidades de cada uno en el sistema, solamente se asume cuando hablamos de una persona que es millonaria, rica, poderosa, un corrupto, una persona que se dedica a estafar, a los narcotraficantes, porque si nosotros recordamos, por ejemplo, el caso de Pascual Cabrera, que en estos días se emitió una sentencia condenatoria. El caso de Pascual duró más de un año antes de que se conociera la medida de coerción, que la ley aquí establece que cuando una persona es detenida a los fines de un proceso, pues antes de las 48 horas tiene que ser presentado ante un juez y ese juez entonces conocer la medida de coerción, que tiene que ser algo rápido, es decir, que no se pase siquiera muchos días. Y hay procesos, como el caso de Pascual Cabrera, que se tomó más de un año. En este caso de este señor, que desde un primer momento se habló de que él tiene una condición de enajenación mental y que la policía y las autoridades pues hacían énfasis sobre este particular, pues él fue presentado ante un juez, se detuvo y la normativa procesal penal no lo exime de responsabilidad sin antes determinarse que él tiene una condición de enajenación mental porque él no va a poder asumir las consecuencias. Entonces, ¿qué pasó en ese contexto? El Ministerio Público presentó la solicitud de medida de coerción. Un defensor público asistió a ese indigente porque no tiene familia, no tiene gente, obviamente el Estado tiene que asumir la defensa de él y una jueza pues tenía la responsabilidad de tutelar el derecho de esa persona que hemos hablado desde un primer momento que es un enajenado mental. En ese proceso se supondría que lo primero que debía ocurrir es que por lo menos si el Ministerio Público pues ya lo detuvo, pues tenía que llevarlo donde un médico y que el INACIF certifique su condición mental, o sea un psicólogo, un psiquiatra que lo evaluara de repente para eso. Pero en dado caso de que el Ministerio Público no lo hiciese, sino simplemente el Ministerio Público entiende que es un indigente y no una persona que es enajenada mental, pues la defensa pública, el abogado que el Estado está garantizando a la gente que roba, a la gente que mata, a la gente que comete los diferentes delitos que le es sometido a la acción de la justicia, ese defensor público estaba en la obligación de decirle a ese juez o pedirle a su juez que ordenara que una junta de psiquiatras evaluara a esa persona para primero determinar su condición mental, establecer si estaba en las, si tiene enajenación mental o si estaba en las facultades para poder enfrentarse a un proceso judicial. Eso tenía que hacerlo el abogado defensor. No sé si el abogado defensor lo hizo, pero supongamos que el abogado defensor no lo haya hecho. Se supone que la misión del juez es de ser que la persona que se presente ante un tribunal no esté en estado de indefensión, es decir, que la persona pueda defenderse de lo que se le está planteando. Entonces, la pregunta obligatoria, ¿un enajenado mental o una persona con una condición mental está en estado de defenderse ante una imputación que hace el Ministerio Público? Si las partes en el proceso no alegan alguna situación particular, el juez no está llamado a observar esa parte y poder dictaminar. Yo sé que existe lo que tenemos un sistema de que es adversarial, que una parte pide, el otro responde y que el juez tiene que tutelar ese derecho. Pero en la fase que le corresponde al juez tutelar el estado de indefensión y que garantizar que una persona se presente aptamente ante un tribunal de la República, no está tampoco para el juez establecer a prima fase. Es decir, mire, me parece que hay unas características particulares en este caso y ordenar que una junta de psiquiatras evalúe a ese paciente. O sea, ¿qué hicieron las diferentes partes de ese proceso que se supone que tiene que garantizar? Vuelvo y reitero, no estoy eximiendo ni queriendo quitar responsabilidad del hecho lamentable que ocurrió. Sin embargo, tenemos un sistema judicial que nos ha dicho que estamos delante de una persona que tiene una condición mental, no un sistema, sino la Policía Nacional desde un primer momento y los medios de comunicación que tuvieron acceso y vieron a esa persona que desde un primer momento te indica que su condición física, sus capacidades mentales, el video donde se grabó lanzando la piedra, da indicio de que es una persona que tiene una condición mental. Entonces, ¿por qué esos actores del sistema no operaron? Primero, para garantizar el debido proceso, o sea, no es culpabilidad, no es condena, no, 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 para garantizar el debido proceso con esa persona. Y por demás, señores, mandar a una persona en condición de enajenación mental, que es la premisa que estamos partiendo, a la victoria. O sea, ¿qué tú haces mandando a un preso, a una persona indigente, una persona con un problema mental, que es lo que se ha dicho en un primer momento, tú lo haces mandando a una cárcel y la peor de todas, la victoria. Que todos sabemos qué tipo de gente hay en la victoria, que todos sabemos cómo opera la victoria, que de hecho la gente que tiene sus cabales, que está normal y llega a la victoria, pues esa persona cuando llega ahí tiene que pagar hasta que le den una esquina en la victoria para que esa persona pueda estar. Y un enajenado mental que no tiene las condiciones, de verdad que va a poder estar ahí en la victoria recibiendo esa medida de coerción. Yo sé que el sistema se ha trabajado y ayer de verdad tuve un proceso de desahogo con muchas personas porque me generó mucha impotencia. Me generó impotencia no porque no esté a favor de que se haga algo con relación a esta persona y a otras, porque el Estado se está queriendo quitar responsabilidad de ese enajenado mental que está en la calle. Y es responsabilidad del Estado que él no representara un peligro para la sociedad. Esa persona, él que está preso, máximo que es la, como se llama, él que fue detenido y que fue enviado a la cárcel de la victoria precisamente porque lanzó la piedra y mató a ese joven que él representó un peligro público. Como él hay muchos más en la calle, como él hay muchísimos más deambulando por las diferentes avenidas de Santo Domingo y de nuestros barrios y en otras partes de República Dominicana. Y a esas personas no se les presta atención. Son gente que tienen, algunos tienen una condición patológica, de delirio. Ahora, olvidé cómo es que se llama esquizofrenia y otro tipo de condiciones mentales que simplemente se resuelven. ¿Usted sabe cómo? Medicando a ese ser humano, poniéndole la atención médica y que una vez reciba ese tratamiento, ese ser humano se puede integrar completamente a la sociedad. Ahora, ¿cuánto dinero se está invirtiendo para darle medicamento y atención de salud mental a esos enajenados que tenemos en la calle? Se desmanteló el 28, como todo el mundo lo conocía, el centro de asistencia que tenía en el kilómetro 28, porque se apostó a un nuevo modelo de asistencia a las personas que tienen una condición mental. Entonces, ¿por qué a esa persona no se le está dando esa asistencia? Y tenemos que esperar que ocurran hechos lamentables como la muerte de Joel, para luego entonces todo el aparato del sistema judicial ir, lo apresamos, lo presentamos a los tribunales, le mandamos un metido de coerción, pero ¿qué vamos a resolver? ¿Qué se va a resolver con este caso? Si tenemos gente, y son muchos, la defensa pública de hecho hizo un informe sobre la cantidad de personas en condición de enajenación mental que están en la cárcel y no están recibiendo tratamiento. A mí me han dicho, sí, existe una mesa de trabajo que se creó entre la Suprema, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los actores y la defensa pública donde están abordando el tema de las personas que tienen condición de enajenación mental. Sin embargo, ese informe te dice que esas al menos 1,500, si mal no recuerdo, o 500, no recuerdo la cifra porque fueron varios las que dieron en ese momento. Esas personas que están en condición de enajenación mental, sin contar los otros que tienen enfermedades terminales también, que a ellos no se les presta atención. Esa gente no están recibiendo los tratamientos en los centros penitenciarios. Entonces, tú sacas de la calle a una persona que ya se ha identificado a prima fase, que tú no necesitas siquiera ser psicólogo, porque una persona que ves que tiene una condición mental es visible de que es una persona afectada, ¿cómo tú lo mandas a un centro penitenciario cuando se supone que ahí no va a recibir el tratamiento? Cuando se supone que ahí lo que van a es meter los presos. Y si los presos que están ahí, hay gente que van cuerdos a la calle, terminan siendo locos, terminan siendo delincuentes, terminan siendo agredidos por otros privados de libertad, ¿qué más vamos a hacer con un enajenado mental, que es una gente que camina por todas las calles porque el enajenado mental le gusta sentirse libre? Entonces, tú vas y lo pones en una cerda. ¿Qué garantías tú tienes de que esa persona también su integridad física se mantenga? ¿De que su integridad sea respetada? ¿De que esa persona reciba la asistencia? Entonces, aquí hacemos mucho énfasis en la enfermedad y no atacamos las causas de esa enfermedad. Y es lo que está ocurriendo con los cientos de personas que están en nuestras calles. Gente que solamente necesitan tratamiento, medicamento, asistencia, seguimiento de las autoridades y no se convierten en un peligro público porque él mató al joven Joel, pero lo mató porque el propio sistema no fue garante de que él tuviera ese acceso a ese tratamiento o ese acceso a ese seguimiento que se le debe dar. Porque para algo existen las unidades o para algo existen las unidades de asistencia y salud mental en el Ministerio de Salud Pública. Para algo el Estado ha creado las políticas en relación a asistencia en salud pública y el tema de psiquiatría es un tema de salud pública. Porque si no fuese así, no tuviésemos el 28, que luego fue intervenido, que ahí se internaban a las personas y que era un espacio para dar tratamiento. Entonces, el Estado con este caso, yo tengo la aspiración de que esta situación, esta penosa muerte de Joel Cabrera, sirva de elemento para que las autoridades se enfoquen a trabajar de verdad con esas cientos de personas enajenadas mental que tenemos en nuestras calles. Algunos son indefensos y solamente necesitan el tratamiento. Otros son un peligro, representan peligro porque el nivel de esquizofrenia, el nivel de enajenación mental que tienen, no les permite siquiera controlarse a sí mismos y necesitan la intervención médica, necesitan la asistencia psiquiátrica. Usted no lo va a resolver mandándolo a una celda, a una cárcel, cuando la cárcel, los propios que están cuerdos siquiera tienen la buena atención de vida. Y yo sé que estamos apostando a un sistema de transformación y todo esto, pero si el tribunal hubiese también pensado un poquito mejor, porque yo no entiendo qué pudo pensar esa jueza para mandarlo a la victoria. ¿Por qué tú no lo mandas a un CCR? ¿O es que los CCR nada más están hechos para la gente que tiene dinero, para los corruptos, para la gente que roba, para la gente que está haciendo crímenes mayores? ¿Por qué tú no lo mandaste a un CCR? Vamos a suponer que tú se lo quieras mandar a un centro para reformación y que reciba asistencia. Se supone que en los CCRs ahí debe de haber un personal y hay un personal mejor estructurado, digamos, que maneje el tema penitenciario mejor que las cárceles tradicionales. Entonces, si la idea realmente es tratar este problema, no creo que enviándolo a la cárcel de la victoria hubiese sido la solución perfecta. Algunos dicen, bueno, si no se presenta una constancia de que él no tiene una condición de enajenación mental, pues al juez no le queda de otra que mandarlo a la cárcel porque mató a una persona. Y eso es entendible. Ahora, ¿dónde están los otros actores del sistema? Porque ahí estoy hablando de todos, de instituciones públicas. La defensa pública que viene del salario de nosotros y es del erario y depende del presupuesto nacional. El ministerio público que es una entidad pública. El poder judicial que es una entidad estatal, es entidad pública. Es decir, los tres actores del sistema que debían velar por el debido proceso de esa persona que cometió un hecho que lamentablemente enluta a toda una familia porque perdió un ser humano que no volverá a reponerlo. Sin embargo, ese estado no ha velado por él. Para mí, la mejor manera de que usted, de cierto modo, le pueda traer tranquilidad a la familia de Joel y de otros que han perdido a sus seres queridos frutos o a manos de personas de incondición mental, la mejor manera de usted tratar de paliar esa situación es ir recogiendo a esa gente que está en la calle, darle tratamiento, llevarlo al espacio adecuado, someterlo a una vigilancia y que no representen un peligro para la sociedad. Porque hace unos días fue Joel, pero pueden ser cualquier otra. Si tenemos esos enajenados mentales en la calle y no están recibiendo tratamiento. Y lo peor de todo eso es que esa gente está ahí por falta de medicación, no más nada. Falta de medicación. Si usted lo medica, esa persona se puede de manera paulatina reinsertar a la sociedad y en los niveles más extremos también los protocolos dicen qué hacer en ese tipo de casos. Pero no tendemos tapar la responsabilidad de las autoridades únicamente mandando a la cárcel de la victoria a un ser humano que ya está en estado de indefensión. Vamos a una pausa y retornamos con más.